Tres peruanos han ganado el concurso de Google Maps aportando con diseños y ampliaciones de rutas de nuestro país para que se aprecien en todo el mundo. Así es, y dos de ellos pertenecen a la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Vean la nota. Buscar una calle en Lima o al otro lado del mundo en alguna ciudad de Alemania nunca antes fue más fácil. Gracias a los peruanos ganadores del concurso de Google Maps para Latinoamérica. Ahora los cibernautas utilizan esta herramienta no solo para encontrar los lugares más importantes y las principales calles de algún país, sino que además cualquiera puede entrar y actualizar la información de la red, mejorando los datos de su propia ciudad. Sí, para nosotros es muy beneficioso porque en Google Maps y Google Earth queremos ofrecer los mejores datos posibles y en muchas áreas es difícil encontrar mapas actualizados y precisos. Y los usuarios son los que tienen ese conocimiento local de las zonas en las que han crecido, en las que estudian, en las que trabajan y que realmente te pueden aportar datos geográficos relevantes. César y Cristian son dos jóvenes peruanos especialistas en mapear. Desde que encontraron esta herramienta en Google, no han dejado de actualizar las calles de su zona, además de negocios, parques, universidades, colegios y hospitales de Lima y de provincias. Ambos no solo han contribuido a mejorar la información geográfica de su país en la web, sino además resultaron ser los ganadores del último concurso de Google. Un día estuve entrando a Google para buscar como todos los días y de pronto vi un mensaje en la página de Google que decía Ahora puedes mapear en Perú. Dije, bueno, ¿qué será esto? Entré y vi que se podían hacer modificaciones. Y empecé por mi casa, los lugares al año de mi casa, las cuadras, un poco puse los bancos, las cosas que estaban cerca de ahí, que es en Jesús María. Y bueno, y ahí como que me comencé a animar a seguir editando todo Lima, ¿no? Porque hay un montón de cosas en Lima que faltaban editar, que faltaban hacer y nada. Ellos, junto a Boris Villegarcía y tres ucranianos ganaron la competencia a nivel grupal, logrando mapear cerca de 30.000 lugares en Google Maps. Realmente sorprendido y a gusto de que estén tan interesados en esta herramienta, que al final sirve para todos y ayuda a todas las personas, ¿no? Bueno, yo soy de Huánuco, entonces hice Huánuco, hice un poco de la selva de Pingo María, hice un poco de Uchiza, cosas, o sea, ciudades que no aparecían en el mapa como que las fui creando, ¿no? Sí, eso fue lo que más hice. Crear calles, arreglar las carreteras, la carretera central, la norteamericana, cosas así que estaban un poco desubicadas. Entonces, pues eso, ¿no? Fue como más que crear este, como que hacer que la información sea más fiel a la realidad. El premio en la categoría individual también se lo llevó un peruano residente en Estados Unidos. Como resultado de estos logros, Lima es hoy una de las ciudades latinoamericanas con la información geográfica más completa de la región. Nuestra capital se llevó así el primer lugar en la competencia de Google. Bueno, la propuesta es pensar en zonas que os gustaría que conocéis bien, las buscamos en Mapmaker y comprobamos cómo, si en el mapa se pueden mejorar y entre todos mejorar el mapa para Perú. Otra herramienta del buscador más famoso del mundo, que permite crear modelos en tercera dimensión y localizarlos en Google Earth, también ha lanzado un concurso donde el nombre El Perú se ha escuchado con fuerza. La competencia en este caso consiste en modelar tu ciudad, se llama Modela tu ciudad. Y el barrio de Barranco, de la ciudad de Lima, está finalista junto con otras cuatro ciudades de España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. La buena noticia es que la votación online aún está abierta. Ingresando a la página de Google SketchUp, podemos darle nuestro apoyo al video creado por Jorge de Albertis hasta el primero de mayo. Gracias.